Hola, soy María Rivera, he sido jugadora internacional de 7 y 15, estuve en los Juegos Olímpicos y desde hace dos años me dedico también a entrenar a chicas. Bueno, desde siempre me ha encantado el deporte, mi base ha sido siempre intentar ser mejor que la que era el día anterior, estudié ciencias del deporte por esto mismo, hice un máster también de gestión, un curso de especialista de entrenamiento y también he hecho todos los cursos de la FED de entrenadora y soy nivel 3 de 15 y nivel 2 de World Rugby de 7. Entonces creo que la formación es súper importante y lo siguiente es súper importante también es practicar, estar en contacto con aquello que te gusta y como mejor se aprende es fallando. Bueno, a mí me gustaría ser profesional del deporte, poderme dedicar ya sea al entrenamiento, a la gestión deportiva, me gustaría llevar a cualquier selección nacional o alguna dirección deportiva de cualquier club. Creo que lo que marca la diferencia es que controles y conozcas el contexto al que vas a entrenar y eso no depende del género, pero sí que depende de los años y la experiencia que lleves entrenando equipos femeninos. Es verdad que cualquier mujer que haya vivido todo desde pequeña hasta arriba sabe qué necesitan las mujeres, cómo son los rivales, cómo son las compañeras y eso te da un plus estratégico y un plus a la hora de formar a jugadora que si es la primera vez que entrenas en esa categoría no lo tienes. Bueno, lo primero es practicar, entonces que se meta en cualquier equipo, ya sea de base o ya sea senior, junior, de cualquier categoría, pero que practique. Como he dicho antes, creo que la mejor forma de aprender es fallando y acumulando horas. Nada se aprende a la primera de cambio, entonces si acumulas horas en lo que te gusta, lo haces con esfuerzo y le dedicas mucho tiempo, pues al final acabas teniendo la formación y los recursos para cada vez ser mejor. Así que creo que la constancia y el conocer el deporte son las claves.